Vamos a empezar Calentura, calentura, calentura Go! Oye, chico, despiértate Mira que ya amaneció Y mira a todos Comparte Oye, mi hermano Infórmate con Liu Infórmate Ya llegó Liu Santi Esteban La que te mira a los ojos Y te dice la verdad Ya llegó Liu Santi Esteban La que defiende a lo oprimido Y se hagan lo escondido, lo prohibido Ya llegó Liu Santi Esteban La polémica, la energética Enemiga de la censura Ya llegó Liu Santi Esteban La luchadora La luchadora, trabajadora Que no te cuenta cuentos La que denuncia las injusticias Y te trae la realidad La que no quiere que pases hambre Ni que te caigan a palos La que desea que te emancipes Y que tengas libre opinión Y que tengas libre opinión La que no cree en las coyunturas La que denuncia lo mal hecho Esa ni una que te grita con fuerza Despierta Despierta Oye mi hermano Despierta Cuba Pa' que tu miras Cuba Visión Si ahí no hay información Despierta Cuba Oye Un Paco Cuba decide Despierta Cuba Dama de blanco Y Liu Al frente informando Despierta Cuba Liu La corresponsal de guerra cubana Despierta Cuba Esa muchacha señores Dice lo que le dan la gana Despierta Cuba Oye No te metas con esa cubana Despierta Cuba Que te metes por la cabeza Con una palangana Despierta Cuba Libertad de información Liu Santi Esteban Despierta Cuba Despierta cubano Que está dormido Despierta ¿Cuál fue el deseo que cumpliste En My Cosmetic Surgery En el 2019? Unas pompis más rellenitas Que hacen que adores Cualquier ropa que me pongo Un retortito en mis senos Y una lipo base Para sentirme espectacular Una cinturita Que no tenía Desde mis 15 En My Cosmetic Surgery Se cumple en todos tus sueños Pide un deseo para el 2020 Y la maquinita te lo concederá Llama allá 3052649636 Y cántalo para que se te pegue La clínica número uno De toda la nación Después los voy a hablar Porque hay unos especiales ahí Que me han preguntado Algunas chicas Y los tengo En fin Hoy esto está caliente Porque lo que ha sucedido Esta mañana en Cuba Ha sido algo Que desgraciadamente No es la primera vez Pero hace mucho tiempo Que no Hacían esto Oscar Elías Bicet El doctor Bicet Que ha sido detenido Esta mañana en Cuba A las 7 y media De la mañana Su esposa Elsa Morejón Puso una serie De tweets En su cuenta En su perfil De Twitter Y al poco rato Desaparecieron Estos tweets Hemos confirmado Con Elsa Morejón Que fueron borrados Por la policía La seguridad Del Estado cubano La policía política Le quitó Su teléfono Regresó Minutos más tarde Desde la detención Y de todo el allanamiento De todo el robo Que le hicieron Y le borraron Le quitaron el teléfono Dicen que se lo van a devolver Pero entraron A su cuenta de Twitter Y le borraron Los tweets De denuncia Pero Yo tengo los tweets Yo tengo los tweets Porque Gracias a Nuestra queridísima Annelis PM Casanova Nuestra querida amiga Pues Ella tenía Todas las capturas De pantalla Con eso Construimos El artículo Que pusimos En DespiertaCuba.com Con todos los detalles Pero Hoy Hace apenas Unos minutos Acabo de confirmar Gracias a la periodista Luz Escobar Que Habló con Elsa Morejón Y que Le quitaron El teléfono La policía Le quitó el teléfono Le quitó su cuenta De Twitter Y le quitó Los tweets ¿Por qué? ¿Por qué De repente Quitan unos tweets? Ah Porque era la señora Kenia María La teniente coronel Kenia María Morales Que estaba En primera plana Del video Que subió La esposa De Vicente Un video Que ellos quieren Borrar a toda costa Del registro Del teléfono Del teléfono Del tweet Del tweet Que borraron Pero que yo lo tengo El video Con la caraza De Kenia Lo tengo aquí Y se lo voy a poner Todo El tweet El acto de detención Todo lo que Elsa publicó Que después la seguridad Estaba la borró Aquí lo tengo Lo tengo Aquí Ay Kenia Kenia Mira aquí Vengan a hacer un registro Me está firmando No puede ser Vengan a hacer un registro Me está firmando No puede ser Ah no puede ser No No debería ser Pero Ahí está Kenia Mira con su taconcito Y todo En primera plana Ese video De apenas unos segundos Le molestó mucho Que la señora Morejón Lo subiera Con la cara De la señora Kenia Morales Que además Ha sido denunciada Por tantísimos Activistas Periodistas Artistas Que Ella ha acosado Desde los últimos Dos a tres años Para acá Incluso más Desde 2014 Porque en 2015 Ella estuvo Acosando a Tania Bruguera Es la responsable De todas Las arbitrariedades Que se cometieron Con Tania Bruguera Y Parece que Les molestó mucho Les molestó mucho El Que sacaran este video Aquí yo tengo Los tweets De Elsa Morejón Los que borra La seguridad del estado Los capturamos Los guardamos Acá está Mira El primer tweet Que puso Elsa Morejón Lo puso A las 8 y 26 De la mañana Y lo Decía lo siguiente Aquí La carta Que dirigió El registro La persona Que dirigió El registro En mi casa Me dice Que mi esposo Oscar Bicet Va a ser Instruido De cargos Eran 7 policías Se llevaron Computadoras Impresoras Teléfonos Celulares Cámaras Literatura O sea Libros Y cables Con noticias Con noticias De internet Al rato No le fue suficiente Y vinieron a buscar El teléfono Ahora tengo El tweet Ese también Que también Se lo borraron Este es el acta De detención Que si ustedes Ven acá Tiene el nombre De la señora Kenia Tiene el nombre Aquí arriba De teniente Coronel Kenia María Morales Que es De la dirección De contrainteligencia ¿No? Digo yo ¿Qué dice ahí? Me dicen Que se sienta La voz Robotizada ¿Por qué? ¿Ahora? ¿Cómo se? ¿Ahora? ¿Se escucha mejor ahora? Ay Dios Mira Esto todos los días Un día Algo distinto ¿Ahora se escucha bien? Hello Ya Ok Ok Se escucha mal Ok Robótica ¿Y ahora? Hello 1, 2, 3 ¿Cómo que es robótica? Déjame escuchar A ver Espera un segundo Bien Y eso que raro está Ya sé por qué Eso sí que no sé Qué cosa puede ser Ahora se escucha bien Ya Ya Oh Ok Será el micrófono Muy cerca del teléfono Ahora Sigo mal ¿No? Ahora sí Ok Debe ser eso Que estaba muy cerca del teléfono No sé El micrófono Oh my God Mejor Más o menos Pues sí Puede ser el gelo Puede ser el gelo Porque está bien raro Porque yo no he hecho nada Fuera de lo habitual Es una cosa bien rara No sé No sé No sé Que sea la verdad No tengo ni idea No tengo ni idea De lo que puede ser Deja ver No sé No sé No sé No sé No sé No sé Qué puede ser Debe ser el gelo Sin corto de experiencia No sé A ver No Oh my God Y el vientre Ok Voy a tumbar Y vamos a empezar otra vez A ver qué pasa No sé No sé No tengo ni idea Ya a ver ahora Díganme Si me escuchan bien Lo que queden Desastre Ok Y ahora Hello Cuando me acerco Pero si no me he acercado En ninguna parte Me iba a decir atrás Que lo tengo Hello Uno, dos, tres Probando Es una vibración Sigue mal El micrófono Se escucha raro Pero se entiende Cambiar el micrófono Definitivamente voy a cambiar Pero ahora mismo Pero ahora mismo No puedo No tengo otra Nada Sigue igual Qué horror Dios mío Mi vida ¿Qué hacemos? No tiene ningún cable suéto Mira a ver ahora Cuando lo toques atrás Mejorar Baja la señal del micrófono 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 Muevelo todo Hola 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 A ver Ahora yo creo que se escucha bien Mira a ver Mucho peor Mucho peor Seguir mucho peor Bien Ahí Ya Se arregló Bueno Moví el micrófono Definitivamente vamos a comprar otro Porque algo pasó ahí Ok Ok Esta es Vamos a ver si no le pasa nada No hago más nada No me toco No toco No respiro No hago nada Ok Vale Aquí tengo la carta de detención El acta de detención De Kenia Que le hace Que le entrega A A la esposa de Bicet Ella lo publica Esta foto Yo la descargué La foto Y Ahí ustedes ven el nombre de ella El nombre de La teniente coronel Kenia María Morales De la dirección de contrainteligencia A ver Lo otro que publica la señora Elsa Morejón Es el video El video que tanto los molestó Y por el cual ellos regresan El video No se oía bien Me imagino tampoco O si se oía bien Pero bueno De todas formas Es una bobería Lo que ella dice Lo importante Es que ella pone aquí Última hora Mi esposo Oscar Bicet Se lo han llevado preso Desde las 7 y 30 de la mañana Y la seguridad del estado Realizó un registro En mi casa Que terminó ahora Se llevaron computadoras Teléfonos Impresora Libros Todo lo que encontraron Y dice Que le van a poner cargos Que le van a poner Que van a hacer acusación formal Al señor Bicet Que no ha cometido ningún delito Que no ha hecho absolutamente nada Más que trabajar cívicamente Y además de hacer una oposición Muy Completamente intelectual O sea No entiendo Por qué están haciendo esto Aunque Se puede deducir Que ellos quieren eliminar Las cabezas de la oposición Toda cabeza posible En una transición La quieren eliminar Y la transición va a pasar Con estas cabezas visibles O con otras nuevas cabezas visibles Pero va a pasar O con nosotros Desde el exilio Va a pasar Olvídense De ya De querer evitar O dejen eso De querer Masacrar hasta el último momento Porque Aunque borren Los videos De los teléfonos Los tenemos Los videos Confirmamos Porque este tweet También lo puso Elsa Y lo borraron Gracias a Luz Escobar La periodista de 14 y medio Que es quien lo publica Que puso Cuba Urgente Elsa Morejón pone La policía política La policía política Está aquí Me vienen a quitar El teléfono Por la denuncia Que acabo de hacer Anteriormente Le quitan el teléfono Después de este tweet Y desaparecen Todos los tweets Inmediatamente Yo dije Ay que raro Le escribo a ella Pero no me responde Claro porque no tiene El teléfono El teléfono Lo tiene la seguridad Del estado Pero Gracias a Luz Escobar Otra vez Que la llama por teléfono Cuando Y publica Este tweet En su cuenta Acabo de hablar Con Elsa Morejón Y denuncia Que la seguridad Del estado Le ha quitado Su teléfono Viraron Para quitarme El teléfono Le dijo Elsa Morejón Dicen que luego Me lo devuelven Pero que tenían Que borrarlos Los videos Que subí Del registro O sea No era suficiente Con pedirle Por ejemplo Que borrara los tweets Que no se lo pidieron Le quitaron el teléfono Y borraron los tweets Y querían borrar Del registro Los videos Bueno Un video al menos Tenemos Con la caraza De la teniente Coronel Kenia Kenia María Morales Que no se va A librar No te va Vas a librar Kenia Donde quiera Que te metas Como si es en Cuba Como si es en Hong Kong Vamos a circular tu cara Y vas a pagar Por todo lo que has hecho Por todo lo que estás haciendo Por todos Y cada uno De los activistas Que has reprimido Que has acosado Que has amenazado Vas a pagar Tú Y todos los esbirros Pagarán ante la justicia Porque vamos a ser Un Nuremberg Cubano Y vamos a perseguirlos Hasta el último rincón De la tierra Donde quiera Que se metan Y los vamos A enjuiciar Así que yo les aconsejaría Que empiecen a esconderse Desde ya Desde ya Que empiecen a esconderse Ese es el tweet Con el pantallazo Que había hecho Luz Escobar Pero yo tengo más Que el pantallazo Porque yo tengo Un buen amigo Una buena amiga Que se llama Nelly Muy buena activista Diseñadora Y aquí tengo El video De la Kenia Este es el video De la Kenia Con su caraza Y con esa pila Y con esa pila De policías Y pila de gente Ahí contra una mujer A la que ya se habían Llevado su esposo Que no ha cometido Ningún delito Nada No había pasado nada No había pasado Absolutamente nada Oscar No había hecho Absolutamente nada Lo único que quiere Es un cambio Pacífico en Cuba Un cambio político Un cambio legal Y la esposa Filma este video De pocos segundos En su casa Cuando Después que se llevan A su esposo Que le van a hacer El allanamiento Y que además Le 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 robaron Todas las cosas De la casa Le robaron Todas las cosas De la casa Escuchen el sonido Del video Un momentico Vienen a hacer un registro Me está firmando No puede ser Vienen a hacer un registro Me está firmando No puede ser Esa es la voz De Elsa Morejón La esposa De Oscar Elías Bicel Y esa que ustedes ven ahí Es Kenia María Morales La teniente Coronel Kenia María Morales De la contrainteligencia Cubana Represora Espirra Que ha acusado Acosado Amenazado Torturado Psicológicamente A tantísimos Opositores Desde el año 2015 A Tania Bruguera Reconocida Artista Cubana Internacional Hasta la actualidad A personas A artistas Como Luis Manuel Alcántara Como Adonis Milán Como Cualquier Y ahora El doctor Elías Bicel No sé si es que Se están quedando Sin gente Porque ella Normalmente Atiende la parte Que es del arte No sé si es que A lo mejor Kenia Ya tus jefes Se fueron Y te dejaron A ti Al frente De la situación Y ya tú Vas a estar Dando la cara Y tú eres la que Vas a hacer Los últimos Cartuchazos Pero te aconsejo Que te desaparezcas Y te vas a desaparecer Porque donde quiera Que te metas Te vamos a buscar Especialmente A ti Especialmente A ti A ver Que dice la gente Por aquí Que dice la gente Por aquí Antes de pasar A 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 Ayer Que la puso Como un zapato Porque se pasó de tiempo Y la puso en su sitio Eh Ante todas las mentiras Que le dijo Eh Dice Iliana Hernández En el reguero que me hicieron A mí también Filmaron todo seguro Que con una cámara De las que De las que nos roban Porque a Iliana le hicieron lo mismo Dice En el registro que me hicieron A mí también Estuvieron grabando todo Y ahí La están grabando A ese amorejón también Stalin dice Yo soy de Santiago Pero hacen falta Evidencias Evidencias de que Háganle un zoom A su cara Mira Ah no Esta no hay Espera Esta Es Un zoom a su cara Mira la cara Mira la cara Yo tengo la ¿Cómo se llama? Yo tengo la foto De ella Tengo la foto De ella Porque le hice Una captura También me parece Eh Deja a ver Si la tengo acá Yo le hice Una captura Así Mira aquí Mira aquí Esta es la señora Kenia ¿Ves? Ha bajado de peso Ha bajado tanto de peso Que yo no la reconocía Yo pensé Que era otra persona Pero no es ella Pero no es ella Porque además Fíjate si es ella Que mandó A buscar el teléfono Y a que le ahorraran Los tweets A la mujer De Bicet Y Liana Dice Que bueno Liu Que pudiste rescatar El video Gracias a Nelly Belis Rodríguez Dice además Que Castro Puede huir Con su familia Pero a Kenia Nadie la va a esconder Ni a sacar Efectivamente Ni ella tampoco Es una cabeza Tan grande A ella la van a sacrificar Obviamente La van a Hola Belio Mi amor ¿Cómo estás? Janet Martínez Pérez Dice que circula esa cara Va a aprender A vivir con miedo Con tanto daño Que ha hecho el pueblo A sí mismo Si hay pruebas De eso Las pruebas Míralas ahí en video No tuviste el video Stalin Robertico ¿Cómo estás querido? Un abrazo José Martí En la bahía De Santiago De Cuba Dice En Cayo Granma Y la playa Desde la mañana De hoy La seguridad Del estado Y topas especiales Han invadido esa zona Oh De eso Estás pidiendo pruebas Stalin Habría que ver Beli dice Antes que te quiten El teléfono Es bueno apagarlo Para que no puedan Entrar a tus redes sociales Claro Pero Elsa Morejón También es una Una persona mayor Que no está muy ducha En esas cosas ¿Me entiendes? Henry ¿Cómo estás? Jordan Flores Dice Liu Esta noticia De hoy Es verdad Jordan Mi amor Y si yo Y si no es así ¿Por qué estás aquí Mi cielo? ¿Eh? Lo que deberías Es preguntarle Al Granma A ver si alguna vez El Granma Ha rectificado Alguna de las mentiras Que ha dicho En 60 años No tendrían No les alcanzaría Un siglo entero A Granma Y a Cuba A Debate Y a Noticieros Nacional de Televisión Para disculparse Por todas las mentiras Que han puesto ¿Verdad? O cualquiera Se equivoca ¿Ok? Y yo no tengo Ningún problema En reconocer Cuando me equivoco Nadie es perfecto Dice Stalin Hay muchas cabezas En Cuba Cuba ya se levanta Y es mucho sufrimiento En las mentiras Y mismo Joe Con dice Los esbirros Están preocupados Dice Lilian Menos mal Que lo descargaste El video Porque le borraron Los tweets Efectivamente Pablo Zavala ¿Cómo estás? Yaya Jomarrón ¿Cómo estás? Dice Lilian Oscar Elías Bicet Es un Martin Luther King En la oposición cubana Así mismo es Así mismo es Caballero Compartan Compartan Que a pesar de todo El problema En el audio Pero que para que La gente Vea lo que pasó Quiero ponerles ¿Se acuerdan Que ayer Estuvimos hablando Sobre Sobre lo que pasó En el Parlamento Europeo ¿Verdad? Que la tal Heidi La vocera cubana La Una Una doble De Rosa María Para allá Una doble Muy de cartón Muy Muy mala doble Mala imitadora De Rosa Llevaron allí Para intentar Incluso Yo quiero que ustedes Se fijen En detallitos Antes de 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 ver Las respuestas De la De la Presidenta Del Parlamento Europeo Lo que le dice Ante tantas mentiras Que ella le dijo Ayer lo pusimos acá Que ella le dice Que en Cuba No hay detenciones arbitrarias Que la Unión Europea Que ella piensa Que la Unión Europea Debería ser más plural Ella no piensa Que el Partido Comunista Debería ser más plural Ni que Cuba Debería serlo El Parlamento Europeo Tiene la cara tan dura De ir al Parlamento Europeo Y decir aquello Y además Empezar Fíjense Empezar la intervención Sonriendo Como psicológicamente Para ganar la impresión De De la Presidenta ¿Verdad? Como hacerle una buena Una buena primera impresión La Presidenta Le da dos minutos Al comenzar Y yo quiero que hagamos juntos Un ejercicio Que a mí me gusta mucho hacer Que es mirar los videos Sin sonido Porque yo no voy a espantarme Otra vez Ni lo voy a obligar a ustedes A verlo Eso dos veces Vamos a Como yo no puedo parar Y cortar Y seguir Pues vamos a verlo Sin voz Hasta que la Presidenta Habla ¿Verdad? Hasta que la Presidenta De Parlamento Le da una sasca Un raspe Como decimos En buen cubano Un raspe A la A la burda Imitadora De Rosa Quiero que ustedes vean esto Al principio Quiero que escuchen Lo que dice Porque la Presidenta Le da dos minutos Y ella Jejeje Sonriendo Para ganarse A la mujer En una En un ¿Cómo decirte? En una Técnica muy vieja Muy manida ¿No? De De querer hacer Una buena impresión Pero es que Con las barbaridades Que dice Yo no sé Qué buena impresión Que se piensan ellos Que a quién Van a impresionar De verdad ¿A quién ¿Quién les va a creer Esas barbaridades? Tiene dos minutos Para su intervención Y luego tendrá La palabra el CAE Adelante Gracias Muchas gracias Presidenta Agradezco la oportunidad Para trasladar Algunos elementos En primer lugar El Parlamento Europeo Desde mi punto de vista Debería tener Una visión Más amplia Escuchar otras voces Ya Eso va a ser suficiente Ella dice Que desde su punto de vista El Parlamento Europeo Debería tener Una visión Más amplia Más plural No escuchar siempre Las mismas voces Chica ¿Por qué tú no has dicho eso Raúl Castro Y Mariela Castro? ¿Eh? ¿Por qué tú no has dicho eso Esa gente? ¿Te verías? Realmente Y además Ella le dice ahí Con la cara durísima Que en Cuba No se No se viola El derecho de movimiento Que no hay regulados Yo quiero que ustedes Vean lo que le dice La Presidenta Al final de los dos minutos De que ella habla Sobre eso Porque además ¿Cómo tú vas a ir Al Parlamento Europeo Y vas a decir Que no Que no Que Cuba no regula Arbitrariamente Que todo es según la ley Que todo es según la ley Pero no le dicen a la gente La ley no está escrita Ni siquiera los médicos Que tienen prohibido Ocho años Ir a Cuba Tienen una ley Donde eso está escrito Eso no existe en la ley Ellos están Haciendo Algo Tan arbitrariamente Que ni siquiera Está en su propia ley Y lo de las regulaciones También Tú vas al aeropuerto Tú sales Y nadie te explica Por qué Porque hemos visto aquí A la propia Luz Escobar A Eliana Hernández Hemos visto A representantes De Un Paco A miembros de Un Paco Hemos visto A muchísimos jóvenes Cuando En octubre pasado Hicimos el evento De la Torre de la Libertad Hubo Un grupo grandísimo Que hizo una protesta En el aeropuerto Porque no los dejaron salir Y ella ¿A qué a este evento? Precisamente Hay cuatro o cinco Antivistas Que no pudieron ir Y el Parlamento Europeo Lo sabe La Presidenta Lo sabe Y esta mujer Le está diciendo Que Que no Que es mentira Que los que no están ahí Bueno ¿Por qué no están ahí entonces? ¿Será que no quisieron Ir a la Unión Europea? Al Parlamento Europeo Para que los escucharan Y entonces La Presidenta Del Parlamento Europeo La pone como un zapato Muy elegantemente Muy diplomáticamente Pero lo vamos a escuchar Que la pone como un zapato Vamos a esperar A que termine de hablar Su Su No voy a decir la palabra Porque realmente Me darían ganas De decir una palabra Dice Ileana Hernández Yo creo que estos personajes Estudian teatro Para poder hacer Todo ese circo Con tanto cinismo No totalmente Y además Ella Es una muchacha Que la entrenaron Al mínimo detalle Para que fuera allí La entrenaron Para que hablara De un modo Para que empezara Sonriendo Para que tuviera una cadencia Al hablar La expresión corporal Fíjense Fíjense Como ella Está medida Al milímetro Ella no se sabe De su De su De su guión Dice Dice La denuncia Y en el propio En este propio evento Hubo cinco Activistas Que no pudieron ir Porque les negaron La visa Ninguna persona De la delegación De Cuba Pudo participar Y eso es lo que Le dice Ahí viene Los votos En el artículo 42 Todas las personas Son iguales Ante la ley Y además A diferencia De lo que Se ha debatido En el parlamento En los últimos tiempos Todas las mujeres En Cuba Tienen el derecho Disculpe Disculpe Tiene que acabar Y reciben Igual salario Por igual trabajo A diferencia Gracias Disculpe Lo tenemos Que dejar aquí Por favor Ya le hemos dado El uso de la palabra En representación De la embajada Y esto Deja claro Que hay un espíritu De diálogo Yo lo lamento Lo digo en nombre De esta subcomisión Lamento Que no hayamos podido Tener aquí A las personas Que habíamos invitado Para celebrar Un debate Que sea Un verdadero debate Distendido Sobre la situación De Cuba Estamos abiertos Al diálogo Y hemos escuchado Su argumentario Claro que sí Es importante Que de cara A la próxima reunión Y recoge el guante De Isabel Santos Propongo que Haya un diálogo De la Unión Europea Y de Cuba Donde La libertad de expresión Y los derechos humanos Sean un tema prioritario Y ahí tendremos Que poder escuchar A todas aquellas personas Que hoy Defienden la cuestión De los derechos humanos En este país Gracias Tiene la palabra ahora El CAE Adelante Bravo 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 por la presidenta Que le dijo Bueno mijita Por favor Si no están aquí Nos hubiera gustado Tener aquí A la delegación De Cuba Que no pudo venir Nos habría encantado Y para la próxima reunión Vamos a tener que tener A todos A todos Los que hoy No estuvieron aquí Para escuchar Todas las voces Especialmente Las de aquellos Que defienden Los derechos humanos Que aquella La otra dice Que son delincuentes Es Ay yo me tengo Yo Es Es muy serio Es muy serio Lo de esta gente Caballero Ahora voy para el chat Ahora voy para el chat A ver lo que dicen ustedes Antes de eso Quiero hablarles Porque hay dos o tres muchachas Que me han preguntado Sobre Si no tienen Especiales En My Cosmetics Para el aumento de senos Y si tienen especiales Porque pregunté ayer Y me mandaron estos Especiales Que son para Hacerte aumento de senos Desde dos mil quinientos dólares Oye espérate Porque yo estoy tan grande aquí Que no me veo Digo A ver Soy muy grande Espera un momento Yo como siempre Déjame ajustarme Uy Un momentico Ok A ver El aumento está Ahora voy para el chat A ver que me dicen ustedes Desde dos mil quinientos Que ustedes creen Me hago yo también Porque tengo un par de amigas Que me han preguntado Que si My Cosmetics Les daba Descuento Por Por verme a mí O sea Por ir y decir Que el libro me mandó para acá Bueno pues sí Sí te dan descuento Tienes aumento de senos Desde dos mil quinientos La liposucción Desde trescientos dólares Por área Tú sabes que Hay varias áreas Que te puedes hacer la lipo Hombres incluidos Debo decir Entonces depende Ahora lo rebajaron A trescientos dólares Si tú vas Si tú llamas Y dices Que yo te mandé Y el Tommy Talk Es eso que te hacen Aquí en la barriga Que eso es otra cosa Que me llama mucho la atención Porque te deja Una cinturita maravillosa Eso Pues está Desde tres mil quinientos dólares Así que ustedes llaman Al tres cero cinco Dos seis cuatro Nueve seis treinta y seis Y dicen Que yo los mandé Y les dan Todos esos descuentos Especialísimos Mi amor Así que chicas Vayan para allá Y los chicos Pues ¿Cómo se llama? Hablen con sus esposas Ayuden a sus esposas A estar más bonitas A las mamás A las hermanas Denle un toque Una ayudita Una ayudita ahí Antes de leer el chat El chat El chat Quiero Decirles Que pueden Anunciarse aquí Si van a Admarket TV Slash Despierta Cuba Y ahí Pueden ver los anuncios Fáciles de comprar Baraticos Y muy lindos Y yo los anuncio Así de sexy Y de bonita Aquí en Despierta Cuba Y tengo que recomendar Obligatoriamente A Cuban Great Caballero Cuba Great Lo tengo acá Son maravillosos Me están apoyando Están apoyando Todos los proyectos Por la libertad de Cuba Van a estar El día 29 de febrero En la caravana De la calle 8 Hay que comprar En Cuba Great Again Porque esa gente De verdad Que están haciendo Un esfuerzo Grandísimo Comparte de las ganancias Las están reinvirtiendo En la causa De la libertad de Cuba En todos nosotros Los influencers Que estamos Haciendo Por la libertad Y por la información Así que por favor Vayan a su página Que eso es Vaya Ayudarnos Los unos a nosotros Y además Los pulodos Me encantan Son muy lindos Y tenemos que Estar bonitos Así para la lucha Mi amor Que no se puede estar Feo en la vida No se puede estar Como este Mira No se puede estar Como el mundo Ay el mundo Está acabando contigo Mi amor En los Inmongolix Ay fíjate Que se le quitó La locura Y se puso A ¿Cómo se llama? Se puso A A decirle A A Otavola Que lo va a demandar Que mal lo veo Monta tenga el avión Hay una recogida De firmas Para que Para que lo investiguen Lo puso Juan H. Saúl Mañana la pongo Por acá Y El mundo Ya te puedes ir Que me queda Oh me queda El chat Ahora voy para el chat Quiero siempre Recomendarles Caballero Que vayan a Karma Social Media Que es otro De nuestros patrocinadores Que te lleva A las redes sociales De tu negocio Karma Social Media Están en Facebook Y en Instagram Pueden ponerse En contacto Con ellos Y también Quiero recomendarles A Umbrella Art Foundation Para hacer tu evento En Miami Organizar tu evento En Miami Tienes que contactar A Ana Olema Y a Vivir Santos Que hacen Un trabajo espectacular Organizando Eventos Me encantan Sus parties Sus fiestas Gran promoción Umbrella Art Foundation Hacen eventos de arte Y eventos De cualquier tipo Ahora si Vamos para el chat Vamos para el chat Mi amor ¿Cuál fue el deseo Que te pide My Cosmetics Solleri En el 2019? Una pompe Marrellerita Que hace Que adores Cualquier ropa Que me ponga Un retoquito De los senos Y una lipobaser Para sentirme Espectacular Una cinturita Una cinturita Que no tenía Desde mis 15 En My Cosmetics Solleri Se cumple En todos tus sueños Pide un deseo Para el 2020 Y la maquinita Te lo concederá Llama ya 3052649636 Y cántalo Para que se te pegue 3052649636 My Cosmetics Me encanta My Cosmetics Y yo Porque estoy De repente Así Aquí Ok Mi Cosmetics Voy para el chat ¿Es la de? Ok Voy para el chat Dice José Emilio Armenteros Felicidades desde España La familia del Nani Hola Gracias Y Liana Hernández Dice Es asqueroso Es inmundo No lo puedo ni ver Y además Es horrible Los mensajes Que se han Que han salido Que además Él reconoció Que son suyos Los mensajes Horribles De tener O sea Una cosa Hasta con su hermana Y todo Asqueroso No lo siguiente Y además Con los 5 espías Con Carlos Serpa Tiene relación Con todo Dice con el general Ya tú sabes Con Raúl Castro también Dice Lady Houston Y la canción completa De Anolema Castro Chao ¿Para cuándo es? Eso yo también Quiero saber Le voy a preguntar hoy Edgar Vidal Dice Mima ¿Por qué usted Se metió Ese pelado? No era necesario El pelo crece El pelo crece Yaya Jomarrón dice Es que la ONU Saben bien Porque muchos cubanos Han reportado Los incontables abusos Y represión Que sufre El pueblo de Cuba Sin dejar de mencionar La miseria Y el hambre Que son sometidos Sin poder reclamar Por temor A ser sancionados Por reclamar derechos Que tienen como ser humano Así mismo es No Tonalde dice No es hacia su tierra Es hacia quienes la oprimen Y a quienes lo permiten Como tú Hay una ciberclaria aquí Ania Mami Besitos Rizeli dice No Que no queremos Que corras ningún riesgo No porque Ellos no sean buenos Profesionales Pero siempre es un riesgo Oliver Medina dice Siempre la verdad Por delante Libertad Así mismo es José Emilio dice Felicidades desde España Ah ya lo leí este Es que no es posible Que haya un diálogo Con una sola parte presente Efectivamente Dice Tonalde Norgia Dávila dice Ja 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 A buen entendedor Le dijo Cállate No queremos Oír más mentiras Ja 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 Es que es verdad Le digo Mi amada Déjate abuso Ja 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 Fuego con la ciberclaria Dice Yaya Morejón Belli dice Que manera de humillarse Esa mujer Para que la dejen viajar Y vivir en Europa Así mismo Esilda Quesada Dice Liu Mi respeto es para usted Espero que usted no se rinda Y siga haciendo Lo que usted hace Como mujer Y como una mujer Y no puedo ver lo otro Y como una mujer Cubana Americana Me encanta que las mujeres Cubanas tienen una voz Tan alta Y son una fuerza Que los esbirros Asesinos comunistas Le tienen pánico Como las damas de blanco Rosa María Payá Y muchas Que no tienen la posibilidad De estar en internet Pero están en la isla Luchando God bless you And hopefully one day Cuba will be free And with democracy Amén Capitalismo salvaje Seguro Gracias Amén Que así sea Que viva Cuba Libre Que bonito eso Que bonito Esilda Quesada Muchas gracias Franci besito Carlos Enrique besito Bueno mi gente Yo creo que ya me tengo que ir Yo creo que ya me tengo que ir No sin antes invitarlos A que si quieren Se hagan miembro De mi canal De youtube Que ahora tienes Stickers Y cositas Y directas Exclusivas Para miembros Y todo eso Por el módico precio De dos dólares Al mes Me bro Y mi gente bella Me tengo que ir A recoger a Pablito Que ya terminó casi La escuela Les mando muchos besitos Compartan el show Que aunque Tú sabes Que esos problemas técnicos Voy a tener que contratar Un borracho O una borracha De las de otra Ahora Lo voy a robar A Giovanni Me voy mi gente Los quiero mucho Besitos Libertad Despierta Cuba Despierta Cuba Ya Suscríbete Despierta Cuba Despierta Cuba Ya Oye chico Despiértate Mira que ya amaneció Jajajaja En vida a todos Comparte Despierta Cuba Despierta Cuba Ya